Hola, bienvenidos a este review En esta ocasión tenemos aquí un producto bastante curioso La verdad, bueno, deciros que viene con un manual de instrucciones Y viene con una fundita bastante chula Bueno, voy a ver el manual, que por aquí podemos ver letras chinas Vale, y aquí lo tenemos en inglés Genial Bueno, pues no se trata de otra cosa sino de un pinganillo Bluetooth con el que podremos escuchar música Y contestar al teléfono ya que tiene un micrófono incorporado Bueno, pues vamos a sacar lo que es el pinganillo Deciros que viene con un par de almohadillas de estas de diferentes tamaños Para diferentes tipos de oreja Y bueno, pues este es el pinganillo Trae un cargador, este sería su cargador que se carga por USB Tanto en un cargador de móvil como en el ordenador La forma de carga, pues muy sencilla Aquí vemos que tiene como dos agujeritos y que tiene como dos pines Pues esto se pega con un imán que lleva Como veréis, así, pum Y lo enchufamos y listo, pues ya estaría cargando Bueno, pues vamos a hacer una cosita Voy a proceder a encenderlo Que imagino que para conectarlo, por ejemplo, al teléfono Debemos pulsar el botón y dejar encendido Y dejar pulsado Como veréis, se enciende una luz azul Y ahora coger el teléfono y buscarlo Vale, lo ha detectado como GS Mini Pro Y le damos a enlazar Y aquí veréis que, bueno, una vez enlazado Ya se apaga la lucecita Y podríamos comenzar a usarlo Bueno, os voy a poner un audio para ver cómo se escucha Bueno, aquí imagino que No sé si desde esta distancia lo escucharéis Pero si yo acerco el auricular a lo que es el micrófono de la cámara Imagino que escucharéis que se oye lo que es sin problemas Imagino que lo podréis escuchar Y bueno, pues si entrase una llamada No tendríamos más que darle al botoncito este Que creo que sirve también de play-pause Sí Y como veis Vuelve otra vez Bueno, pues Ahora solo me queda enseñaros cómo queda puesto Bueno, pues La forma de ponerlo sería Introducirlo aquí en la oreja Así, en esta posición A ver, bueno, hacia adelante mejor Ahí está Y se queda bastante bien sujeto Como veréis, muy discretito Y Se ve bastante bien Y solo tendría que darle al botoncito Y ya se escucharía Así que nada Este ha sido el review Del auricular este Bluetooth Tipo pinganillo Espero que os haya servido para verlo Y nos vemos en un próximo review Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!